Crear un nuevo tipo de lector en AVIES Web Para crear un nuevo tipo de lector en AVIES Web debemos acceder con el perfil de administrador. Una vez dentro, en la pestaña Configuración, tenemos que elegir la opción Política de préstamos. Una vez en esta página, podemos comprobar cuáles son los lectores que ya están creados, los tipos de lector, profesorado y alumnado en este caso. Clicando en la hoja en blanco, accedemos al formulario para crear un nuevo tipo de lector. Debemos rellenar todos los campos, la descripción equivale al nombre de este nuevo tipo de lector. En la parte inferior, debemos completar las características que va a tener. Las veces que puede renovar un préstamo, los días para recogida después de una reserva, los días de renovación cuando realice una de ellas, el tiempo de validez del carnet, si va a tener sanciones o no, y cuántos días de sanción se le aplican por cada cuántos días de retraso. Guardamos todas estas configuraciones. Y el sistema nos proporciona un mensaje en el que nos dice que el nuevo lector ha sido creado con éxito. Volvemos a la página de Política de préstamos. Y es importantísimo configurar adecuadamente toda la política de préstamos para este nuevo tipo de lector con todos los tipos de ejemplares creados. Debemos comprobar que los días de préstamo que tiene para cada tipo de ejemplar y el número de préstamos simultáneo que puede tener para cada uno de ellos es el que deseamos. Modificamos todos estos campos en función de la configuración que queramos realizar. Y en la parte inferior, también lo que tiene que ver al número de prórrogas, el número de días de prórroga que va a tener, y por último las sanciones. Clicamos en aceptar y guardamos toda esta configuración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!